¡Unita y no original! Radio Amistad de Xoca, Ángela, Polo Parú Desde Conracha Estudios ¡El sonido de la nueva generación! ¡Ay, a quién volviste! ¡Ay, a quién volviste! ¡Ay, a quién volviste! ¡Ya no te necesito! ¡Puedes marcharte! ¡Ya no me deteneces! ¡Ay, a quién volviste! ¡Ya no te necesito! ¡Puedes marcharte! ¡Ya no me deteneces! ¡Quieres que te perdone! ¡Dices que no puedes olvidarme! ¡No vas a convencerme! ¡Nunca tienes tu sentimiento! Solo te queda una gran media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Tú eres culpable en las vanidades Amor voluble, amor sin corazón ¡A quién volviste! ¡A quién volviste! ¡A quién volviste! ¡A quién volviste! ¡Ya no te necesito! ¡Puedes marcharte! ¡Ya no me deteneces! ¡A quién volviste! ¡A quién volviste! ¡Ya no te necesito! ¡Puedes marcharte! ¡Ya no me deteneces! ¡Quieres que te perdone! ¡Dices que no puedes olvidarme! ¡No vas a convencerme! ¡Nunca tienes tus sentimientos! ¡Quieres que te perdone! ¡Dices que no puedes olvidarme! ¡No vas a convencerme! ¡Nunca tienes tus sentimientos! ¡No te quedan las media vuelta! ¡Y nunca vuelvas por estos lugares! ¡Tú eres culpable en las vanidades! ¡Amor voluble, amor sin corazón! ¡A la amistad! ¡Desde Soca a Corazón Amarón! ¡Un saludo especial! ¡Con el secretario de Colombia! ¡Al señor Viral Pérez Coutipa Barza! ¡A sesión musical! ¡Nelson Oquindo Quildo! ¡Un saludo especial! ¡Al señor Revener Octavio Rodríguez Marce! ¡Alcalde del Centro Poblado! ¡Villa Soca! ¡En la Corazón Puro Perú! ¡Esos guapos morenos! ¡Esos guapos morenos! Morirá la Santa Rosa de Puno Al señor presidente del festival Santísima Virgen María Candelaria Gestión 2020 Al señor José C. González, mi esposa De Udocia Mancilla, coronel De Bloque, Fuerza, Corazón Noche de lunadera, aquel momento Me hablabas cosas lindas Quiero oírte otra vez Noche de lunadera, aquel momento Me hablabas cosas lindas Quiero oírte otra vez Ándame despacito, que no es secreto Si no me gusta, que no salta y me abres Ándame despacito, que no es secreto Si no me gusta, que no salta y me abres Baila, 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 mi chonita Con real amistad Goza, 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 mi chonita Vamos a bailar morenos Baila, 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 mi chonita Vamos a bailar Salud, 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 brindaremos Con real amistad Con real amistad Noche de lunadera, aquel momento Me hablabas cosas lindas Quiero oírte otra vez Noche de lunadera, aquel momento Me hablabas cosas lindas Quiero oírte otra vez Ándame despacito, que no es secreto Si no me gusta, que no salta y me abres Ándame despacito, que no es secreto Si no me gusta, que no salta y me abres Baila, 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 mi chonita Con real amistad Goza, 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 mi chonita Vamos a bailar morenos Baila, 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 mi chonita Vamos a bailar Salud, 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 brindaremos Con real amistad Un saludo especial Al doctor de un filóco de Maida Condori Y en fuerza y la barrientos Así levantando la patraca Un saludo especial Al señor Raúl Bergondori Montalico Y esposa Mónica Blanera Eichos Lionel y el señor Condori Esas simpatas palomitas ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ay, nos vamos!